Hola a todos de nuevo. Perdón por tardar tanto, pero no sabéis la Gisela que se ha convertido en encontrar el cargador de la cámara. Hoy voy a leer unos libros que tengo aquí. Voy a leer unos fragmentos para que podáis saber de qué van. Recuerda suscribirte a mi canal para más vídeos. Y ahora vamos a empezar. Empezamos con el Valle de los Lobos, de Laura Gallego García. El viento azotaba sin piedad las ramas de los árboles, y su terrible rugido envolvía implacablemente la granja, que soportaba las acudidas con heroísmo, dejando escapar sólo algún crujido ocasional en las embestidas más fuertes. El cielo estaba totalmente despejado, pero no había luna, y ello hacía que la noche fuera especialmente oscura. Los habitantes de la casa dormían tranquilos. Había habido otras noches como aquella en su inhóspita tierra, y sabían que el techo no se desplomaría sobre sus cabezas. Sin embargo, los animales sí estaban inquietos. Su instinto les decía que aquella no era una noche como las demás, y tenían rato. Justo cuando las paredes de la casa volvían a gemir, quejándose de la fuerza del viento, un repentino grito rasgó los sonidos de la noche. Y pronto la granja estera estaba despierta, y momentos más tarde, un zagal salía disparado hacia el pueblo, con una misión muy concreta. Su nuevo hermano estaba a punto de nacer, y había que avisar a la comadrona lo antes posible. En la casa reinaba el desconcierto. La madre no tenía que dar a luz hasta dos meses después, y además sus dolores estaban siendo más intensos de lo habitual. Ella era la primera asustada. Había traído al mundo cinco hijos antes de aquel, pero nunca había tenido que sufrir tanto. Algo no marchaba bien, y pronto en la granja se temió por la vida de la mujer y su bebé. La comadrona llegó resoplando veinte minutos más tarde, y todos se presuraron a hacerle el paso y a dejarla a solas con la parturienta, tal y como ella exigió. La puerta se cerró tras las dos mujeres. Fuera, el tiempo parecía tencerse eterno, y la tensión podría haberse cortado con cuchillo, hasta que finalmente un llanto secudió las entrañas de la noche, desafiando el ruido del viento. —Mi hijo —gritó el padre— y se precipitó dentro de la habitación. La escena que lo recibió lo detuvo en seco a pocos metros de la cama. La madre seguía viva, agotada y sudorosa, pero viva. A un lado, la comadrona alzaba la llorosa criatura entre sus brazos y la miraba fijamente, con una extraña expresión en el rostro. Una niña de profundos ojos azules y un cuerpecillo diminuto y arrugado. Un único mechón de cabello negro adornaba una cabeza que parecía demasiado grande para ella. —¿Qué pasa? —preguntó la madre. —¿No está sana? Ninguna de las tres prestaba atención al hombre que se acababa de entrar. La vieja se estremeció, pero se presuró a tranquilizarla. La vi, la niña está bien. Jamás contó a nadie lo que había visto en aquella mirada azul que se asomaba por primera vez al mundo. La llamaron Dana y creció junto a sus hermanos y hermanas como una más. Aprendía las cosas con rapidez y realizaba sus tareas con diligencia y sin protestar. Como la supervivencia de la familia, invierno tras invierno dependía del trabajo conjunto de todos sus miembros, la niña pronto supo cuál era su lugar y entendió la importancia de lo que hacía. Nunca la trataron de forma especial y, sin embargo, todos podían ver que ella era diferente. Lo notaron en su carácter retraído y en su mirada grave y pensativa. A veces prefería estar sola a jugar con los otros niños. Además, era sigilosa como un gato y apenas hablaba, hasta que conoció a Kai. Y aquí lo dejamos. Lamento que os quedéis con la intriga, pero quiero leer otros libros. Y quiero que os escuchéis. Seguimos con las crónicas de Narnia. De C.S. Lewis. El león, la bruja y el armario. Es un libro muy famoso. Nada de eso, afirmo Peter. Os digo que esta es la clase de casa donde a nadie le va a importar lo que hagamos. De todos modos, no nos oirán. Es necesario andar al menos diez minutos para ir desde aquí al comedor. Y también hay una buena cantidad de escaleras y pasillos entre un sitio y el otro. ¿Qué es ese ruido? Dijo Lucy de repente. Era una casa mucho más grande que cualquier otra en la que la niña hubiera estado jamás. Y pensar en todos aquellos pasillos largos e hileras de puertas que conducía en habitaciones vacías empezaba en quitarla un poco. No es más que un pájaro, Boba, contestó Edmund. Es un búho, afirmó Peter. Este sitio será un lugar maravilloso para observar pájaros. Me voy a acostar. Propongo que vayamos de exploración mañana. Se puede encontrar de todo en un sitio como este. ¿Visteis esas montañas cuando veníamos? ¿Y los bosques? A lo mejor hay águilas. O quizá ciervos. Y seguro que hay halcones. Tejones, escamó Lucy, para cuando llegó la mañana siguiente que hay una lluvia persistente. Tanto rencial que al mirar por la ventana no se veían ni las montañas, ni los bosques, ni siquiera el arroyo del jardín. Vaya, tenía que llover, se quejó Edmund. Acababan de desayunar con el profesor y estaban arriba en la habitación que éste les había reservado. Una larga y estrecha habitación con dos ventanas quedaban cada una en dirección contraria a la otra. Ahora, deja de refunfuñar Ed, dijo Susan. Diez a uno que despeje en una hora más o menos. Y mientras, no creo que nos aburramos. Hay una racia y cantidad de libros. No me interesa, declaró Peter. Voy a explorar la casa. A todos les pareció muy buena idea y así fue como empezaron las aventuras. Era una de esas casas que parecieron notas en el final. Y estaba llena de lugares inesperados. Las primeras puertas que probaron conducían solo dormitorios desocupados. Como todos habían supuesto. Pero no tardaron en llegar a una habitación muy grande, llena de cuadros. Y allí encontraron una armadura completa. Y la siguiente fue una habitación toda tapizada de verde, con un garpa en un rincón. Y luego bajaron tres peldaños y subieron cinco. Y a continuación apareció una especie de pequeño vestido superior. Y una puerta que condució a una galería y luego una serie de habitaciones que comunicaban unas con otras. Y tenían las paredes llenas de libros. Como este. Casi todos los libros eran muy antiguos y algunos eran más grandes que la Biblia de una iglesia. Casi a continuación se encontraron con una habitación que estaba totalmente vacía. A excepción de un enorme armario. Uno de esos con un espejo en la puerta. No había nada más en la estancia. Aparte de un moscon azul muerto en la fe y darte la ventana. Aquí no hay nada. Anunció Peter. Y todos salieron en tropel. Todos excepto Lucy. Parece que la cosa se pone interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Ya para concluir, supongo. Con un buen libro. Se llama Éragón. De Christopher Paolini. Y es uno de los primeros libros que leí. En este momento lo comparto con vosotros. Fatigados y ojerosos, pero viviendo triunfantes sonrisas, se sentaron en torno al fuego y se felicitaron mutuamente. Safira, grájido de jubil.